2017 representa el año de mayor avance del proyecto hidroeléctrico Patuca 3. Las imágenes muestran una secuencia mes a mes de enero hasta el mes de agosto. Estas son imágenes aguas arriba del sitio de presa. Todos los meses se registró desde el mismo ángulo y punto el avance de la megaconstrucción. Las imágenes hablan por sí solas. Vemos como en enero de este año teníamos los primeros monolitos en una etapa de un 20-30% y la parte de la entrada de los túneles también, que se ven que están en sus comienzos. Y como ya agosto de esta fecha, tal y como lo teníamos planificado, la obra civil de la cortina está en un 100%. Asimismo se hizo un registro fílmico del avance en cuarto de máquinas. Así progresa la mega obra de infraestructura Patuca 3, avanzando juntos hacia el desarrollo energético de Honduras.